Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, en la continuidad de Mapuchito Noticias vamos a conversar con la titular de la Función Pública, Liliana Arriaga. Gracias por atendernos, buenas noches. Hola, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, hablábamos hace un ratito con el dirigente de UPCN, uno de los gremios que en la semana había planteado casi la posibilidad de que no se acercaran a la reunión de Función Pública, pero finalmente Noticias Rosas que acordaron, que se acercaron y que UPCN ha aceptado lo último que se definió en la reunión del día de la fecha. Estimo que el gobierno debe estar satisfecho por el avance que han podido tener. La verdad que sí, hemos mantenido reuniones en varias oportunidades, pero creo que bueno, que con diálogo, con compromiso de las partes, se llegan a acuerdos. Así que bueno, sí, muy contentos. Liliana, el avance al cual se arribó en el día de la fecha, ¿es porque el gobierno pudo afinar el lápiz en su máxima expresión? Sí, el gobierno creo que ha hecho una altísima apuesta para poder ofertar a los empleados públicos con una pauta del 7% en marzo, 3% en abril, 6% en mayo y 8% en junio, con la posibilidad de volver a juntarnos en junio y analizar, digamos, el comportamiento de las variables macroeconómicas y también las finanzas provinciales, ¿no? Porque sabemos que esta situación que nos aqueja, que nos preocupa a todos, también es una preocupación para el gobierno y una responsabilidad no solamente en acordar una pauta salarial que permita a los empleados poder restablecer el poder adquisitivo de su salario, sino también pagarlo. Además, estimo que entre el ciclo inflacionario por un lado y además las finanzas nacionales, la coparticipación también debe ser alguna complicación para ustedes en estos tiempos. Sí, todo es una complicación, todos esperamos que pueda contenerse este proceso inflacionario por el bien de todos, así que bueno, el avance hoy fue este, que creo que es un gran punto de partida para los empleados públicos y bueno, quedamos a la espera de que cada uno de los gremios los lleve a sus bases y en el caso de los integrantes de la mesa de la función pública, en el mismo acta, tienen que notificar ellos, digamos, pero bueno, creo que después de mucha conversación vamos a lograr el acuerdo. Liliana, en principio decían los gremios que obtenían cierta cuota de enojo porque habrían acordado el 7% para el mes de marzo y el gobierno liquidó el 6%, ¿a qué se debió esa situación? En realidad no estaba acordado el aumento salarial y la gobernadora decidió aumentar lo que fue la primera oferta, digamos, que se cerró en la mesa de la función pública y en la de los docentes a cuenta, digamos, de lo que se pudiera fijar en el acuerdo salarial y de hecho hoy lo que estamos haciendo es reconocer para el mes de marzo el 7% quiere decir que van a tener retroactivo el 1% de diferencia al mes de marzo. Nos decía Rosa que el próximo encuentro paritario se haría allí por el mes de junio. Sí, quedamos en la primera quincena del mes de junio, volvemos a juntar para este análisis que estaba comprometido desde la primera mesa, sabemos que en estas épocas de inflación todos nos preocupamos, todos nos preocupamos porque el deterioro del salario es una realidad, todos nos preocupamos por poder revisar, siempre pensando en que esa revisión es con la responsabilidad y coherencia que tienen que tener las personas que también conocen y saben el estado de las finanzas provinciales. Pero, bueno, creo que un acuerdo con estas pautas salariales y una nueva revisión en junio es una excelente propuesta para todos los empleados públicos. Y bueno, también en líneas generales, también un punto a favor para todos los rionegrinos, fundamentalmente los que viven en la capital provincial, que ahora tendrán la expectativa que hasta junio no habrá movilizaciones, cortes de puentes, ni recorridas por las calles de la ciudad. Sí, es importante, yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos, pero también sé y entiendo que se ocasionan algunas molestias, fundamentalmente cuando se producen temas de gomas que pueden estropear productos de los vecinos, o entiendo que genera una molestia donde hay un límite entre los derechos de uno y del resto. Pero bueno, nosotros también esperamos que sea un año donde pongamos las energías en mejorar cada vez más, no solamente la situación de los empleados públicos desde los años, sanarial, sino también que seamos cada vez más eficientes en lo que tenemos encomendado, que es el servicio a los ciudadanos, y que con eso podemos pensar en fijar mejores salarios cada vez que nos juntamos en las mesas. Liliana, le agradezco que me hayas atendido, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Gracias, que estés muy bien. Bueno, así conversábamos con Liliana Ríaga, la titular de la función pública, confirmando el ofrecimiento del gobierno y hablando de lo que fue el encuentro paritario del día de la fecha. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial. Carmen de Patagones. La Luisita. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita. A la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones.